Yeare Limas Por espacio de 3 horas, civiles armados y fuerzas federales se enfrascaron en tiroteos provocando pánico y menos 8 personas, cifras extraoficiales, perdieron la vida en un incidente lleno de confusión y miedo Aquí es donde yo crecí Se nace sin miedo a morir Se cumplen las reglas de calle Y cuidado con quien las va, yeah Soy de Reinos, Atamolipas Tú decides si te pones o te quitas Vamos avanzando duro y sin detalle Estaba directo, papá, las gays Papá, yo en el movimiento, desde la clave Estaba directo, papá, las gays Siempre está violento, pero le sale Soy de Reinos, Atamolipas Dale, ya te lo sabes Pa' los barrios Y pa' las gays Soy de Reinos, Atamolipas La calle no es la misma, sabes lo que estoy hablando Sin tirar mucho rollo, aquí la calle es de los mandos También el gobierno siempre la anda patrullando Guay, dale, calmao, vino, andé paleteando Uno, dos, tres, rafagando más para empezar La frontera peligrosa, la gente lo sabe ya Directo de Tamaulipas, donde la muerte radica Te encuentran y te publican, después al muerto critican Bueno, mala, mucha bala, si te toca no te salvas Aunque de la iglesia salgas porque esta guerra no para Es mejor que tú te abras cuando suenen las metrallas La verdad es mis palabras que a mucha gente les cala Soy de Reinos, Atamolipas Tú decides si te pones o te quitas Dale, dale Vamos avanzando duro, sin detalle Esto va directo, pa' los gays Papo yo en el movimiento, desde las gays Esto va directo, pa' los gays Siempre está violento, pero le sac Soy de Reinos, Atamolipas M por la River, siempre ando Nunca cambio ruta porque yo sé con quién ando Yo solo en Dios confío, pero ready pa' el lío Siempre ando, conectando de Reinos a para Orlando Como cuento interventino, como Arnold y el Pachino La movie me la vivo, que ven Como cuento interventino, como Arnold y el Pachino La movie me la vivo, que ven Soy de Reinos, Atamolipas Tú decides si te pones o te quitas Dale, dale Vamos avanzando duro, sin detalle Esto va directo, pa' los gays Es un enfrentamiento Entre fuerzas federales Y delincuencia organizada En el flow de Cali Desde pa' las calles, ya se la sabe Alín de rey, alín de rey Te cercano, te cercano Desde Reinos a Tamaulipas representando Una, dos, tres Pagando más para empezar Dale, dale, dale La frontera peligrosa, la gente lo sabe ya La frontera peligrosa, la gente lo sabe ya Alín de rey, alín de rey, alín de rey